En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo Zapriza en estos momentos En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo Estamos en el torneo de San Eduardo Pasakira, con delicias van En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo Bueno Ahí vamos a observar En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En estos momentos tenemos el equipo de San Eduardo En este momento tenemos el equipo de San Eduardo Este es el equipo En este momento tenemos el equipo de San Eduardo Bueno, en estos momentos tomamos inicio a lo que es el correo, el correo en la comunidad de San Eduardo para todos ustedes. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale la mano! ¡Que nos mire ahí! ¡Que nos mire allá! ¡Gracias, comadre! ¡Gracias! ¡Gracias, comadre! la Reina Sabiente, la Reina de la Torpedada, María Antonia Celaya, y la Reina Sabiente de los Caraberos, de Asumir Reyes, todas ellas, acompañando el desfile, medeciéndolo cada vez, este bonito desfile que estamos dando un mensaje de mensaje de la Reina de la Torpedida. JASPIN, Reina Saliente, la Reina de los Ganaderos en estos momentos, en el desfile, del Correo, en la Comunidad de San Eduardo, iniciamos la fiesta. Hola. Hola, María Rufina, la Reina de la Tercera Edad, en estos momentos, en el desfile, en la Comunidad de San Eduardo, para todos ustedes. En Nueva York. Un saludo para nuestros paisanos residentes en Nueva York. En Nueva York y en San Diego, California. Saludes. Muchas saludes. En este momento rompemos con broche de oro en la Comunidad de San Eduardo, para todos ustedes, el Correo. y en el desfile. Vamos a dar laage de oro, ¡Gracias! 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 Saludos. ¡Bravo! ¡El Camero! 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 ¡Ja! ¡Risas! ¡Nos vemos en algún momento! ¡Gracias! 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 Sabemos que le gusta la pública Esos mujeres Saludos para las chicas que se miraron bien guapas. Saludos para las chicas que le mandaron un mensaje de WhatsApp a la otra amiga y le dijeron Amiga, préstame la plancha, me voy a poner bien guapo porque hoy viene el animal de El Salvador, el animal bien parado. Amiga, préstame la plancha, me voy a poner bien guapo porque hoy viene el animal de El Salvador, el animal bien parado.